La implacable ofensiva de María Jimena de Usán y Claudia López contra Vicky Dávila Los intereses políticos detrás del ataque de María Jimena de Usán demuestran una clara intención por deslegitimar las investigaciones realizadas por Semana, por Nicolás López Martínez para Semana El 25 de febrero de 2024 Colombia sufrió otro ataque a la libertad de prensa. Esta vez se trataba de la portada de cambio en la que hablaban de la supuesta candidatura de la periodista Piqui Dávila a las elecciones presidenciales de 2026. María Jimena de Usán es su autora material. Sin embargo, los autores intelectuales de dicho ataque son algunas personas públicas que utilizan sus peones en el periodismo, como Usán, para desprestigiar a sus críticos. Una de ellas es Claudia López, próxima candidata presidencial. A tan solo 11 minutos de que cambio publicara el artículo, la exalcaldesa divulga un elaborado montaje en el que hace una mopa de la supuesta candidatura de Vicky. Así los pone el periodista Eduardo Mestre en su cuenta de X en la que cuestiona la cercanía de los tiempos de publicación de las dos piezas y deja entrever una cooperación entre Usán y López, como si estuvieran previamente coordinadas. ¿Periodismo ajeno a intereses políticos? ¿Qué intereses hay detrás? La reciente labor de la semana ha sido, principalmente, la de investigar los escándalos que empiezan a revelar un entramado considerablemente sucio. Vicky Ávila, su directora, ahora señalada por López y Usán, de utilizar el periodismo como ropaque para acabar con el contrario, en medio de la competencia presidencial. Lo cierto es que Semana no ha sido ningún proyecto político, sino el trabajo periodístico que los jueces han avalado por sus respectivas investigaciones. El artículo de Usán se basa en una encuesta que se movió en los círculos internos de la política colombiana. Usán no reveló toda la verdad sobre la encuesta en su artículo. La acomodó, mostrando solo los resultados que menos lesionaban a Claudia López. Fue en un video posterior que María Jiménez decidió revelar que Vicky le ganaría por 15 puntos a Claudia si las elecciones fueran hoy. ¿Será dicho resultado el que impulsó a la exalcaldesa a mover sus marionetas? Ahora bien, el tema central de esta discusión no es si Vicky Ávila va o no a lanzarse a la presidencia. De hecho, ya ha habido presidentes con títulos de periodistas como Juan Manuel Santos o Andrés Pastrano. Cualquier ciudadano podría lanzarse a la presidencia y si, en aras de la defensa de la democracia, se ve pertinente, ¿cuál sería el problema? No obstante, el tema central es la campaña de desprestigio contra Vicky, para la que María Jiménez de Usán se ha prestado. Hace unas semanas, antes de la polémica portada, de Usán fue invitada a la Universidad de la Sabana para participar de una charla sobre la polarización. María Jiménez posó de neutral y de un referente periodístico ajeno a cualquier interés político. Afirmó que era dañino que la prensa alimentara la polarización. Sin embargo, todo esto incurre en una falta de coherencia. ¿Cómo es posible que María Jiménez de Usán critique la supuesta utilización de los medios para fines políticos cuando ella misma pareciera la marioneta de políticos como Claudia López? Las coincidencias entre estas dos mujeres parecieran ser parte de una estrategia para deslegitimar el control de la prensa a ciertas figuras políticas, y para ir posicionando a las alcaldesas de Bogotá como la candidata al progresismo que debe llegar a la casa de Narín. La rabia y el ataque de Usán contra Vicky Dávila viene de tiempo atrás. Ha pedido su renuncia, semana, dos veces en unos meses. Pero María Jiménez no está sola. Otros periodistas la acompañan en su implacable cruzada contra la directora de este medio. La verdad es que la dirección de Dávila y su equipo frente a la revista ha posicionado nuevamente a Semana. Críticas las podemos tener todos, pero pasar a desprestigiar su trabajo frente a las investigaciones que han estremecido el mundo político y judicial, por rencores del pasado, es caer muy bajo. Claudia López debería escoger mejor a sus locutores o voceros de campaña. María Jiménez Usán no está apta para hablar de neutralidad cuando hizo parte de las negociaciones de paz con el NN aún estando en cambio. Si va a representar al gobierno, que no está mal y está en su derecho, posponga sus labores periodísticas y no juegue a dos bandas. Definitivamente no parece tener la credibilidad necesaria, menos cuando señala a Vicky de querer hacer política cuando en la que ha sido incluso funcionaria ha sido María Jiménez. Andrés Pastrana la nombró consul en Barcelona. Vaya aún a saber si la animadversión contra el expresidente Uribe empezó por no mantenerla en el consulado. La obsesión por destruir el trabajo a Vicky Ávila y los periodistas de Semana es preocupante. Duzán alimenta la polarización que tanto critica y pareciera que usa el periodismo para atacar a sus colegas. ¿Estará en la posición para remeter de esa manera? Esa bocanada de aire fresco que confesó sentir cuando el presidente Petro ganó las elecciones debería servirle para aceptar que el periodismo que ella ejerce viene de un activismo de izquierda. Hoy tiene la opción de dejar que la alcaldesa la nombre de manera transferente su jefe de prensa en la campaña. Está en sus manos y en las de Claudia.